Oye, llevo lo que te gusta, aquí llevo lo que te encanta. Vente de bola. Vente de bola, vente de bola. Vamos allá, ventele ahora. ¿Para qué? ¿Para que se pasan las pistolas? ¡Mechisme! Vente de cañón, para la gente de mi zona. Vente de cañón, como mejor tiempo en la bola. Vente de cañón, como mejor tiempo en la bola. Vente de cañón, como mejor tiempo en la bola. Vente de cañón, como mejor tiempo en la bola. Vente de cañón, como mejor tiempo en la bola. Vente de cañón, como mejor tiempo en la bola. Vente de cañón, como mejor tiempo en la bola. Vente de cañón, como mejor tiempo en la bola. Vente de cañón, como mejor tiempo en la bola. ¡Mira! 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 ¡Mira!